Ya estamos acostumbrados a disfrutar y festejar el aniversario de Merlo con un evento tan grande como es esta maratón por el 259 aniversario de Merlo y con un día que bueno, al principio no nos acompañó, pero ahora que se está poniendo lindo y esperemos disfrutar lo mejor posible el evento. Pero la gente respondió igual, Leo. Sí, la verdad que nosotros al principio dudábamos porque bueno, estaba muy feo, pero la verdad que la gente esperaba poder participar, espera mucho nuestra maratón, la gente se acerca, se han inscripto, han venido durante el fin de semana a retirar los chips y realmente la muestra de acompañamiento que tuvimos hoy por la parte del público demuestra que bueno, las cosas que se hacen en Merlo son de calidad, son buenas y la gente las quiere disfrutar. ¡Vamos, pepe! ¡Al río, todo el mundo! ¡Levantamos las manos! ¡Vamos, vamos a ver si llegamos! ¡Eso es! ¡Al río, todo el mundo! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos por haber venido a compartir con todos nosotros con esta maratón y aniversario! ¡Felicidades a todos aquí en la ciudad de Merlo! Muy contento que se pueda realizar porque ya teníamos toda la adrenalina para que se pueda hacer hoy y el tiempo que nos venía amagando lo pudimos vencer. Muchos participantes, pero no solo del partido de Merlo, sino de diferentes sectores. Sí, yo creo que también esta modalidad de maratones se está haciendo en muchos lugares y Merlo es una plaza importante, así que vienen de todos lados. Son grupos que apuestan a la vida natural, al deporte como prioridad de vida, así que está bárbaro. La función que nosotros cumplimos hoy acá es venir a apoyar a todo este evento, esta maratón, esta corrida que es tan linda para promover todo lo que es deporte. Y nosotros siempre acompañando de Secretaría de Atención Primaria y todo lo que es con respecto a salud. Estamos aquí para asesorar a la gente y también quien tiene algún inconveniente con presión, todo ese tipo de cosas, aquí se atiende en este Gazebo. También tenemos todo lo que es folletería, porque aquí se puede observar todo lo que se ofrece en todas las unidades sanitarias del partido de Merlo. Por eso que cada una, mayormente todas tienen el teléfono y la dirección de cada unidad sanitaria.